Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas ya que estamos en una semana decisiva. Ahora veremos el por qué. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, sé que hay un poquito, un poquito de eco, lo estoy intentando solucionar, nos acabamos de mudar aquí, tengo ya el setup, pero tenemos que acabar de acondicionar todo el tema del eco, ¿de acuerdo? Lo intentaré tener solucionado esta semana, a más tardar la que viene, pero bueno, el tema es que pues tengo cosas que hacer y no puedo centrarme única y exclusivamente en una historia, así que en cuanto yo pueda lo tendré solucionado. Dejando de lado ese tema, hoy en cuanto a análisis vamos a hablar un poco del calendario económico y hoy vamos a analizar Bitcoin, Gala, Rose, Bet y Eng, ¿de acuerdo? En cuanto a noticias, hoy no he encontrado nada o nada importante, por lo cual no os voy a traer por traer, sino que vamos a ir directamente al grano. Entonces, calendario económico, si bien hoy tenemos varios temas relacionados con el PMI, tenemos manufacturero, tenemos manufacturero del ISM y índice ISM, ¿vale? Es un índice de empleo. Aparte de eso, no hay nada, por lo cual no vamos a entrar demasiado en temas de calendario para hoy, ya que el día clave, el día importante, no es hoy, sino que es el miércoles, ¿ok? Ya haremos el análisis pertinente el mismo miércoles, ya haremos un esquema, detallaremos lo importante, lo que no es tan importante, pero al final el mismo miércoles, además de exportaciones, importaciones, balanza comercial, PMIs, inventarios de petróleo crudo, tenemos comunicado del FOMC, tipos de interés, rueda prensa del FOMC, por lo cual va a ser un día bastante, bastante movido y bastante interesante, ya que si bien los detalles son los que son, o sea, las previsiones son las que son, siempre hay comunicados, siempre hay declaraciones que pueden afectar directamente, ¿de acuerdo? Así que lo dejaremos aquí ahora mismo, solo lo preparo, lo comento para que sepáis que este mismo miércoles vamos a tener jaleo, pero ya está, ya haremos el análisis pertinente el mismo miércoles. Ya entrando en materia en cuanto a Bitcoin, bueno, al final la semana pasada hicimos un cierre bastante plano, bastante normalito, hubo un momento en el que parecía que se iba a formar una vela de desaceleración muy clara, hubo otro momento en el que parecía que se iba a formar una vela de continuación, al final ni para ti ni para mí, ¿vale? A última hora del mismo domingo el precio, pues bueno, como que recuperó un poquito, un poquito, un poquito y la vela quedó pues un poco intermedia. Así que pinta de desaceleración, pero también es cierto que el cuerpo, pues bueno, es un poco más extenso que el cuerpo anterior, ¿no? Donde venimos, como veis, de un claro rechazo de ciertos niveles, media móvil de 50, la bull market support, nivel horizontal de 41.000, 42.000, que es resistencia, niveles de Fibonacci, o sea, esta vela era una vela de reversión, desaceleración, y bueno, es relativamente similar a la que tenemos actualmente o la semana pasada, teniendo en cuenta que no se rechaza ningún nivel durante la semana pasada, ¿de acuerdo? Entonces, dejando esto de lado, hoy seguramente esta tarde, noche, si puedo, haré un análisis del cierre de este mes, el cierre del mes de abril, pues bueno, para ubicar un poco la situación un poco más a largo plazo. Lo que tenemos ahora mismo es, estamos viendo que, pues ahora vamos a ver una diferenciación entre diferentes criptomonedas, donde después de estas caídas recientes, algunas, como por ejemplo Bitcoin, como por ejemplo Bet, ahora lo veremos, han hecho prácticamente una envolvente alcista. Otras, como por ejemplo Cardano, si no recuerdo mal, se han quedado un poco a medio gas, ¿de acuerdo? Así que es interesante ver cómo ha reaccionado cada criptomoneda en ciertos niveles, teniendo en cuenta que el movimiento es prácticamente idéntico a todas, hay algunas que han reaccionado mejor, como por ejemplo Bitcoin o Bet, y otras que han reaccionado peor, ¿de acuerdo? No implica, unas son mejores que otras, sino que unas, técnicamente, en el corto plazo, han denotado más interés por parte de la gente en adquirirlas, en comprarlas, en especular con ellas, ¿no? Ahora bien, prácticamente todas, el patrón es tal que así, venimos de una caída más o menos desarrollada, se ha intentado hacer una especie de subida, en forma pullback, en forma lo que sea, y algunas han hecho así, fijaros, han hecho así y ahora se están levantando, mínimo creciente, otras han hecho así y ahora se están levantando, doble suelo, y otras han hecho así y ahora se están levantando, mínimo decreciente. ¿Cuál es el tema? Además de entender el patrón y las diferencias de los patrones, y además de entender el tipo de candlestick, o sea, una cosa es el patrón, otra cosa es la candlestick, que es profundizar un poco más, que es lo que estoy comentando de las envolventes, hay algunas que son envolventes completas, otras un poco más, otras un poco menos, otras que no son ni envolventes, ¿vale? Bitcoin es un poquito menos. Pues bueno, teniendo en cuenta estos dos factores, ahora entra un tercer factor, y el tercer factor es simple y llanamente, el entender qué es lo que sucede hoy. ¿Por qué? Pues porque después de una especie de doble suelo mínimo creciente, tal, una envolvente mayor o menor, tiene que haber una continuación, tiene que haber una demostración de, vale, tenemos una parte importante, vamos a buscar algo, como por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿veis? El precio, pam, se da la vuelta, se levanta y tenemos una vela muy negativa que acaba bien y luego continúa el movimiento. Aquí también, doble suelo, el precio se levanta y luego confirma. ¿Qué pasa? Que aquí las características eran más de pullback, ya las estuvimos detallando. Y en todos los dobles suelos, en todos los movimientos, podemos seguir mirando, fijaros, aquí lo mismo, doble suelo, se levanta y continúa. Doble suelo, se levanta y continúa. Pero si no se forma esa especie de continuación, el precio se va para abajo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, doble suelo, el precio se levanta y para abajo. Ahora tenemos que esperar esa continuación. Pero dentro del movimiento existe la especulación. ¿Qué significa especulación? Existe el tema de, vale, esto es un doble suelo, patrón alcista, vamos a ver una continuación y existe operar este patrón. Ya os comenté diferentes oportunidades el otro día y comenté que ya las iría comentando por Instagram, lo tenéis abajo, mi primer comentario fijado. De momento no he entrado en nada, pero sí que tengo varias historias pendientes, ¿vale? Ya yendo un poco más al dedillo, como veis, Bitcoin sigue en este patrón de cuña, patrón de cuña que si bien sigue formándose debido a que unimos las partes superiores y las partes inferiores, ya la volatilidad intermedia es distinta, ¿vale? No es un patrón ordenado, no es un patrón que cumpla requisitos y lo vimos ayer, ayer justamente o hace un par o tres de días, no me acuerdo cuándo, estuvimos comentando la ruptura, creo que fue ayer y comentamos si se ha roto, pero fijaros, se ha roto, pero el precio no está dando continuación, por lo cual es probable que el precio arranque hacia arriba, ¿de acuerdo? Finalmente nos hemos vuelto a meter para adentro y estamos volviendo a ver desaceleración. Es importante entender que las anteriores veces que hemos visto esta desaceleración, el precio ha acabado cayendo debido a que no está preparado para esa continuación. ¿Qué pasa? Que ahora venimos de ese doble suelo, venimos de esa envolvente, por lo cual tenemos más garantías. Tendríamos que confirmar un poquito más, llevamos una vela de desaceleración, que es esta vela de cuatro horas, que le quedan aún una hora y diecinueve minutos. Bueno, la vela anterior ya se puede catalogar como tal. Si esta vela acabara como desaceleración, ¿cuál sería el deal o cuál sería la manera de un poco investigar? Pues bueno, ver si el precio en una temporalidad más intradiaria, pues es capaz de formar o empieza a formar mínimos decrecientes, algún tipo de historia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque empezaríamos a ver desaceleración en una temporalidad y en una temporalidad inferior veríamos cómo el precio se va para abajo, ¿vale? Pero como veis, ya nos estamos liando como demasiado buscando gráfico de una hora, gráfico de no sé qué. Lo más interesante, en mi opinión, es entender que estamos en una posición, entre comillas, atractiva para buscar algo, ¿vale? Entendiendo la debilidad de todo lo que conlleva de donde venimos. Y para quien quiera especular un poquito más, pues bueno, sí que puede fijarse en temporalidades inferiores. Pero, bueno, quien no, quien le interese un poco más el medio-largo plazo, pues bueno, tiene gráfico diario con lo que va de sobras. Pasando a por, esta es Cardano, no, es Gala, perdonad, he visto ADA o algo así y pensaba que era Cardano. Esto es Gala, no, por forma ni de coña es Cardano, lógicamente. Bueno, Gala, como veis, ha llegado justamente al nivel que comentamos, nivel de 0,14, 0,15, porque era el máximo anterior, ¿de acuerdo? Ya marcamos esta diagonal hace un montón, justo cuando rompimos este punto de aquí. ¿Por qué? Pues porque normalmente el precio, cuando rompe un nivel, busca un nivel inferior, ¿vale? Es así de sencillo. Y es lo que ha estado haciendo, en este caso, Gala. Ya hemos llegado a esta parte y, como veis, pues fijaros la diferencia entre la envolvente de Gala y Bitcoin. Gala, fijaros que la vela de ayer se queda a la mitad, Bitcoin se queda prácticamente aquí. Bet, por ejemplo, lo veremos luego, creo que es igual o superior, ¿vale? Claro, esto que te denota. Te denota que sí, que Gala, mucha subida en este punto de aquí, pero ahora está pringando más que las demás incluso. Y esto denota mucha debilidad, ya no solo por el patrón que os he comentado de Candlestick, sino también por los mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, un poco es en lo que nos tenemos que fijar. Gala está muy sobrevendido, realmente sobrevendido porque, como podéis comprobar aquí, la última vez que tocó la media móvil de 20 diaria, que es una zona de pullback muy rápida fue el 6 de abril. O sea, hace un mes prácticamente que no la toca. Y cuidado, no la tocó en forma de pullback, como es el caso de aquí, sino que la tocó en forma de ruptura y cambio de tendencia. Por lo cual, a ver, es más que probable que en algún punto tengamos un toque de Gala hasta esa media móvil. Si no lo tenemos, ¿por qué puede ser? Pues bueno, porque Gala, o sea, me refiero, no tenemos que ir directamente, que es una posibilidad, pero no tenemos que ir. El precio puede acumularse y entonces, pues, que la media móvil se acerque y un pequeño spike que luego vaya para abajo, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, si no la tocamos, será muy probablemente porque el precio acumula un poquito y antes de que llegue a tocar ya da una continuación bajista. Esto sería una señal muy negativa, ya no solo para Gala, sino para el mercado. Pero hay una posibilidad y es que la atravesemos. Esa es otra, ¿vale? Si no la testeamos como pullback, ¿qué significará? Que el precio no está en tendencia. Y ahora mismo la tendencia que te puedes imaginar es bajista, porque viene de impulso, pullback impulso, pullback impulso, pullback tal y cual, ¿vale? Entonces, si Gala no la testea como toque para dar continuación, significa una buena señal para Gala. ¿Por qué? Porque implicará que el precio ha acumulado bastante hasta el punto en el que la media móvil sea ajustado o porque implicará que Gala la rompe para arriba. Igual que aquí la rompió para abajo, pues la puede romper para arriba, ¿vale? O sea, lo que me interesa de Gala es que entendáis la debilidad, la debilidad comparada con otras criptomonedas y además que veáis un poco lo que comento de la media móvil y el hipotético toque que tendría que llegar. En gráfico semanal, como veis, ya ha confirmado la bull market support band como resistencia. Es un indicador que va de lujo. Impulso, pullback, impulso, pullback. Aquí está no impulso, mínimos decrecientes. O sea, Gala está muy, muy, muy tocada. Así que, además, haber tocado justamente hace nada la bull market support band te indica que ahora ya está en pleno momentum bajista en gráfico semanal. Sí que es verdad que puede tener ese pullback intrasemanal en gráfico diario, tocar la media móvil de 20 diaria y luego continuar en la misma semana, ¿de acuerdo? Al final los patrones son los que son y técnicamente, igual que hablábamos muy bien de Gala en ciertos puntos, pues ahora se ha girado la tortilla, ¿vale? Pasando a por Rose, bueno, Rose fijaros que ya ha roto de manera muy débil y muy crítica este nivel de aquí. Estuvimos hablando de lo bien que se estaba comportando en estos niveles porque estaba aguantando bastante bien. Hablamos también del punto de inflexión tan, 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 tan negativo que implicaría para Rose romper este punto, romper este nivel de soporte, nivel de 0,21 y así ha sido, ¿no? Rose está en un estado crítico, ¿vale? Está en un estado crítico, ¿por qué? Pues porque por primera vez, y de esto ya podemos hacer un vídeo ampliándolo, ha hecho mínimos decrecientes. Es algo que no había hecho nunca y ha confirmado directamente cambio de tendencia de alcista a bajista. No voy a entretenerme mucho en este sentido porque voy a hacer un vídeo dedicado a Rose, pero por desgracia es lo que ha hecho. Máximos y mínimos decrecientes, cambio de tendencia por primera vez en toda su historia y ahora estamos plenamente en un movimiento impulsivo que no sabemos hasta dónde puede llegar, pero a menos que cambie el momentum general del mercado, Rose va a seguir así. Y cuidado, porque aquí, ¿qué hablábamos de Rose? Aquí decíamos, mirad, es que Rose ha pasado todos los ciclos bajistas que ha pasado el bullrun de estos últimos años, que es, bueno, de estos últimos meses, podríamos decir, del último año y poco, ¿no? Que es Bitcoin a 30.000, Evergrande, Omicron y no sé qué más, y Evergrande otra vez, inflación, lo ha pasado todo y seguía subiendo. Y hablábamos, es que hay muchas que se han quedado o en el primero o en el segundo o en el tercero, muchas altcoins y Rose no ha sido así. Y hablábamos, avisábamos, cuidado porque van a abrir más historias, veremos si Rose continúa, no os caséis con Rose ni con ninguna. Y parece que se puede estar quedando en este sentido. Hay dos opciones, una, que el mercado tampoco está muy alegre, quiero decir, no es que el mercado esté subiendo y Rose esté cayendo, pero opción número uno, se va a recuperar Rose con el mercado, teniendo en cuenta que realmente ya está demostrando más debilidad, porque fijaros, los mínimos decrecientes en gráfico semanal son terribles, o opción número dos, no se va a recuperar, ¿vale? Y se va a quedar por el camino, igual que tantas otras se han quedado. No en cuanto ya a proyecto, en cuanto a hacerle la cruz y raya a Rose, pero sí en cuanto a debilidad en un ciclo como mínimo. Syscoin ha tenido mucha debilidad en muchos momentos concretos de mercado, en muchos años concretos, y pues recientemente, en los últimos meses, antes de toda esta caída tan reciente, se ha comportado mucho mejor que Bitcoin y que prácticamente todas las criptomonedas. Entonces, no es sentenciar una criptomoneda, sino que es entender que puede estar pasando un ciclo bastante más negativo que las demás. Al final, no todas se comportan igual, pese a que pueden seguir una situación tendencial referida a Bitcoin o al supply, a la intención, a qué está llevando la corriente en el mercado, si las altcoins o Bitcoin, ¿vale? VeChain, ¿qué da? VeChain y Ench. VeChain, ¿cómo está? VeChain viene de romper un patrón muy similar a Chiliz, no me salía, donde ha demostrado una ruptura por debajo de estos niveles, y disculpadme, dadme un minuto porque me están llamando. Bueno, lo que comentaba, VeChain lo que ha hecho es romper una zona de soporte importante, igual que Chiliz tenía, 0,06, y ha empezado a hacer máximos y mínimos decrecientes, fijaros, impulso, pullback y continuación. La diferencia respecto a Rose es que VeChain al menos no ha hecho un mínimo decreciente respecto al anterior pullback, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que le puede salvar. Como veis aquí en gráfico diario, VeChain se ha comportado bastante bien porque en la zona de mínimos anteriores, en el nivel de 0,04, ha hecho una envolvente completa. ¿Veis la diferencia? Claro, ahora lo que tendríamos que ver es una posible continuación o una hipotética continuación un poco para entender y confirmar esa vela y como mínimo esperar un pullback hasta media móvil de 20, por ejemplo. Pero eso es un poco también lo que estamos comentando en todas. Hay que ver esa continuación y a menos que el mercado en bloque, en ese sentido, dé ese movimiento alcista durante hoy, no creo que se forme. Aquí tenemos una clara diagonal bajista, como veis, en temporalidad más intradiaria, donde vemos que la tendencia es claramente bajista, por lo cual tendríamos que esperar un cambio de tendencia intradiaria para ver una confirmación en temporalidades mayores. Pasamos a por la última, la cual es Enge. Enge también relativamente similar a VeChain, pero en vez de tener una clara zona de soporte, que también tiene un buen nivel de soporte, tiene varios niveles diagonales. Aquí tenemos este nivel de aquí y tenemos un nivel que está un poquito más arriba también, el nivel de 2,35. Realmente, Enge podríamos decir que también tiene esta zona de aquí, un poquito más inferior, tiene varias zonas y está un poco a caballo entre Bet y Rose. Me gusta más Rose que Enge, lógicamente. Pero bueno, ahora mismo Enge está contactando con esta especie diagonal bastante interesante desde los dos máximos anteriores. Si los juntamos, la puede utilizar como soporte. Veremos si el mercado encuentra liquidez en la misma y la encuentra valor. En temporalidad más diaria vemos máximos y mínimos decrecientes, por lo cual el movimiento sigue siendo bastante crítico. El movimiento en forma de candlestick, como veis, la vela del día anterior ha sido bastante negativa, mucho peor que Rose, por ejemplo, y nos deja en una situación un poco crítica también. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más. Disculpad este cierre tan rápido, pero justamente me están picando en casa, tengo que hacer una gestión. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.